Acá en Catamarca y en todo el país se están llevando adelante concentraciones, movilizaciones, porque estamos exigiendo que el Gobierno Nacional entregue los alimentos a las comedores y a las distintas asambleas para poder repartirlo. En un momento, en un cuadro de miseria absoluta en la Argentina, donde la inflación está comiendo los salarios de todo el mundo, para los trabajadores desocupados, para los trabajadores que son informales, se está poniendo muy difícil y en ese sentido los merenderos y los comedores que están teniendo las organizaciones como el Polo Obrero, cada vez hay más gente que quiere participar, que quiere comer ahí, pero cada vez son menores las partidas que recibimos. Y en ese sentido estamos exigiendo eso, estamos exigiendo un plan de vivienda, que también es un problema central en la Argentina, porque con todo este aumento y con toda esta situación, también se está viendo una importante deserción de los alquileres, mucha gente en la calle. Y en ese sentido entendemos que no hay ninguna política nacional para paliar el problema de que han quedado muchas personas sin el IFE, sin ninguna asistencia, y en ese sentido necesitamos la apertura de los planes sociales. ¿Este pedido es al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial también se le pide por la asistencia a los merenderos? Mirá, el problema central en el Gobierno Provincial es que no ha dado una ayuda durante el año, no ha dado una ayuda durante la pandemia. Es un Gobierno que tiene cero política asistencial a las organizaciones. Obviamente entiendo que el Gobierno estará asistiendo a las organizaciones que son de su filo, pero en el caso del Polo Obrero, en el caso que conocemos de la CCC, de otras organizaciones como la Dignidad, están teniendo el mismo problema, no están recibiendo ningún apoyo. Nosotros hemos podido tener a fin de año una pequeña asistencia del Gobierno del municipio, que todavía es insuficiente, pero los municipios están asistiendo y el Gobierno Provincial de ninguna manera. En lo particular ustedes, ¿cuántos merenderos o comedores representan? Mirá, tenemos tres merenderos y dos comedores. En ese sentido, pero igualmente los merenderos y los comedores tienen una asistencia, pero la asistencia mayor que hacemos es con la entrega de módulos alimentarios. A familias que van y se acercan a las asambleas y que todavía tienen la posibilidad de poder cocinar en su casa, de poder seguir parando la olla en su casa, pero que sin esta asistencia de los secos, del aceite, de la leche, esto y aquello, se le haría imposible. Entonces en ese sentido nosotros tenemos organizados más de 200 compañeros que reciben módulos alimentarios y en ese sentido, esa recepción de módulos alimentarios es una gran ayuda para la familia para poder apalear la crisis que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.